Te voy leyendo todo si quieres Es que me hace ilusión, así puedo... Va, va a ser mejor, porque es que cada vez que abro yo alguno, muchas veces se me mojan Sí, sí, ¿verdad? No sé por qué Vale, ¿quieres que empiece desde el principio o voy directamente a donde te mencionan? Ve un poco por encima el resto de noticias y ya cuando me mencionan Para saber si hay alguna interesante, imagina ¡Wow, que sea interesante! ¡Pues interesante! ¿De quiénes son? Ya por saber si me interesa Ekaich y Belinda Thomas y Harper Anna y Fisher Es que esa me interesa porque tienen mariachis Otro Fisher y otra chica Vale Dos personas que no mencionan pero que se han encontrado dentro de una... Bueno, esa ya... Eso te la leo y listo A ver, bueno, básicamente Básicamente... Básicamente... Thomas al parecer está con la señorita Harper Así que genial por ellos, me alegro mucho, la verdad El señor Ekaich casi se suicida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa... Sí, ve cómo le iba a interesar Casi se suicida por unos chismes y rumores que fueron difundiendo falsos para arruinar la relación entre Belinda y él No lo consiguieron y por suerte se van a casar Así que... Supongo que le ha salido redondo Y aquí viene lo tuyo ¿Vale? Ajá ¿Estás atento? Sí, sí, sí Vale Vas a ver Vas a ver A ver Esto empieza Continuando con las noticias del día Debo compartir con vosotros un asunto que ha causado gran revuelo y controversia La pareja de domadores que tanto ha capturado nuestros corazones con su historia de amor Se ha visto envuelta en un gran escándalo Al parecer, durante una reciente celebración El padre de la joven domadora proclamó a los cuatro vientos Que su hija está encinta Y lo más impactante, fuera del matrimonio Esta anuncia ha generado un alboroto considerable Los rumores han viajado rápidamente Llegando hasta San Denís Donde la noticia no ha sido bien recibida En esta ciudad, este tipo de situaciones todavía se consideran escandalosas Y socialmente inaceptables Se han alzado voces críticas Y la joven pareja ha sido objeto de chismes y juicios severos En medio de este alboroto No puedo evitar sentir una profunda empatía y apoyo hacia ellos Permitidme expresarlo claramente Desde cuando traer una bendición al mundo es motivo de escándalo Vivimos en tiempos en los que el amor y la felicidad deberían ser celebrados No condenados La llegada de un nuevo ser siempre es una bendición Y ese bebé debería ser recibido con alegría y amor No con juicios y condenas La pareja de domadores, a pesar de las críticas y el rechazo Se enfrentan a un hermoso desafío Formar una familia y brindar un hogar lleno de amor y calidez a su futuro hijo Les envío mis mejores deseos esperando que pronto puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen Que su amor siga fortaleciéndose y que la bendición de un nuevo miembro de la familia Les llene de alegría y unión Es mi sincero deseo que nuestra comunidad les apoye Y que podamos demostrar que el amor y la vida son siempre motivos para celebrar Pues que quieres que te diga para mí Este grupo de noticias, por lo que sea A mí en lo personal no me cae mal Siempre que salgo, salgo bien Sí, no sé, salen bien retratados Yo al revés, pero bueno, yo también lo entiendo Claro, a ver Le intenté quitar su trabajo, fuente de ingresos Sí, es que a lo mejor lo tuyo ya es un poco más personal Sí Bueno, eso dice de ti Luego, luego, la señorita Ana Y ahora continúo con una noticia que combina la fortaleza y el amor de una manera conmovedora Se trata de un joven armero recientemente herido en un incidente que lo dejó marcado emocionalmente Sin embargo, parece que en medio de su dolor y recuperación ha encontrado un hueco en su corazón para el amor Los rumores sugieren que ha formado una conexión especial con una joven camarera Aunque no tengo muchos detalles, los susurros comenzaron a propagarse cuando un grupo de músicos, mariachis Entró en el salón sin nombre, en la taberna de aquí Y tocó una hermosa serenata Este acto romántico ha capturado la imaginación de todos y no puede evitar sentir curiosidad por ver cómo se desarrollará esta historia Y tú dirás Wow Porque en verdad está cargado de noticias jugosas, pero es que esto no termina aquí Vale Que es que tiene otras dos páginas Vale, bueno, lo típico Se comenta que una dama fue vista en callejones de San Denis, dándose besos La escena fue observada por varias miradas curiosas y todo, ¿no? Pero es que aquí viene una de las noticias que para mí ha sido más escandalosa También ha llegado a mis oídos un chisme que está causando revuelo en la posada local No sé de cuál habla, pero si es de San Denis, miedo me da Parece ser que un caballero y una dama fueron sorprendidos en una situación comprometedora en una de las habitaciones de la posada Los testigos aseguran que las voces acaloradas que provenían del cuarto no eran de discusión Bueno, a lo mejor estaban discutiendo Mucho más íntimo A lo mejor estaban discutiendo de quién encima y quién debajo Este suceso ha dejado muchos boquiabiertos, especialmente porque ambos individuos son figuras respetadas en nuestra comunidad ¿Será este un amor secreto que ha salido a la luz o simplemente un encuentro fortuito? Pero Henry, perdón Ha salido del alma Ha salido del alma Y bueno, el resto ya sabes, la típica reflexión que mete siempre al final Sí, sí Joder, joder Pues sí, sí que estaba interesante Sí, sí, sí A ver, obviamente hay cosas que tú ya sabes Pero los que no imagínate Claro, claro, por eso Por ese dicho en plan, vamos a ver Porque como yo estoy en medio de todo siempre O sea Yo es que soy un desgraciado Yo soy el periódico O sea Porque me entero de todo siempre Yo no sé cómo lo hago Pero a mí me hace gracia Porque es como O sea, imagínate, tío Que llegas a la ciudad y dices Oh, mira un periódico Voy a enterarme a ver de qué cosas y tal habla Y de repente El sheriff Con la... Estos carcharon Estos también Estos también Lápiz Creo que va a haber otro shave saliendo puntos Leí difícil A ver, si vas buscando al final una pareja te viene bien Tú coges este periódico y dices A ver, esta recogida Esta también Esta no me fío Esta es buena Creo que tenemos a la parejita del tímido y la sentimiento No... Hola Dime, Vicente, ¿qué sucede? Era simplemente saber cómo le puedo cambiar el nombre a mi local Hablando con el ayuntamiento? Sí, el ayuntamiento te da la ayuda He hablado pero mando una respuesta un poco rara ¿Cuál? Ustedes saco una libreta y se lo leo Un segundo que creo que yo sí que te puedo echar un jade No sé si me entiendes Él sí sabe de esas cosas Sabe eso que tal Bueno, y una pregunta ¿Usted sabe si el señor Los hermanos Vargas siguen en la ciudad? Eh... ¿O se fueron? Pues la verdad es que yo hace mucho que no los veo Y para con él que se fueron Qué pena ¿Siguen en la ciudad o no? No, no, creo que se fueron Pues qué pena No lo sé Hostias ¿Se fueron un poco con el exilio de mucha gente o qué? No sé, no tengo idea Se fueron un poquito antes Les quería, les quería, les quería denunciar Ah ¿Por qué? Porque me han dejado unas cuantas botellitas de alcohol Bueno, cervezas ¿Cómo? Nada, nuestra duda es cierta Sí, sí Nada, no, no, no te preocupes Como ya estaban de antes que tú la compraras Las vamos a xar y ya hacemos lo pertinente Bueno, pues Al menos no vais solo a Valentin Ah, entonces sí Vale, gracias No te acompañamos a Valentin Pero, o sea ¿Tú dónde trabajas? ¿Yo? En la taberna de Valentin Se compró la taberna de los hermanos Vargas Bueno, pues Un placer conocerte, pues Soy el del establo Se está mandando alcohol Dame la botella, si Sí, dáselo a ella Casi Vamos a las dos Bueno, a ver Yo lo veía bastante bien Hay de todo, o sea Hay alcohol y también hay tequilas O sea Cervezas y tequilas Cálmate, cálmate Respira hondo Sí, no, no Estoy bien, tranquilo Solo necesitaba activarme el suelo Para expresarme mejor Bueno, al menos Vicente Ha sido decente Y ha decidido Copiar Sí La alternativa Era encerrarse en un cuarto Y embrancharse hasta alguno Pero Yo lo siento, ¿vale? Que mire, me encanta cuando Después de contigo Necesitaba ti, ¿eh? Perdón Necesitaba reírme Últimamente no me estaba haciendo No, ya A ver, no es más No hemos tenido chance de reírnos La vida ha sido No pasa nada He venido para ser el parón cómico Pero cuatro cervezas Pero Pero ¿Cuántas? Marshall, Marshall ¿Cuánto? ¿Cuánto? Catherine es una borracha Lleva cervezas y tequila Pero ¿Cuánto? No, Vicente ¿Cuánto? Vicente, te meto todas las botellas de cerveza Entre pecho y espalda Y a ver quién dice nada ¿Eh? Ya es así ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, pero no te lleves Lleva 24 cervezas La madre que lo parió Hostia Registrar a Catherine Dios mío Anda, guarda eso Donde tienes que guardarlo Sí, hay que guardarlo Sí, no, no Sí Guarda eso Donde tienes que guardarlo Yo voy a ver si ¿Dinejo? ¿Eh? ¿Dinejo a él? Sí, no, no ¿He escuchado dinero? ¿Dinejo no un cheque? Bueno, usted caballero Me podía ayudar Había dicho, ¿no? Con el tema de cambiar el nombre Ah, sí, sí, sí Escúchame Dime Ah, no, nada No, nada Bueno, mira Es que hice No puedo explicárselo, tío Pero yo des Pues a ver Es que yo me llevaba muy bien con los Vargas ¿Vale? Sé dónde tiene los papeles y es normal ¿Dónde usted tiene la tienda? Sí, ¿qué pasa? Pues justo ahí tiene que haber un cajoncito ¿Sí? Que Que Te lo Te Te Están los papeles Y simplemente pues Ahí eso Lo tienes que cambiar Para el tema del ayuntamiento Y se Se variará Dentro de poco ¿Sabes? Pero los papeles Los papeles Los papeles como tal Están ahí Yo Yo ya te digo Si quieres Yo es que Creo que me van a acompañar O no No lo sé Pero ¿Tú tienes que ir a Valentín ahora? Yo por poder puedo ir ahora Vale, pues Yo ya te digo Voy Tengo que ir por cojones Primero Al establo Y Y te digo ¿Vale? Si quieres puedes ir de camino Puedes Quedarte por aquí Eso ya como tú veas ¿Sabes? Así que si quieres Vete camino Y ahora voy yo Y te Vale, vale Perfecto Perfecto Venga A ver Vi Tardo nada en meterme Por aquí Voy a echar un cable A un chaval Vale Algo Vale Te explico Es que No sabía No te han quitado La mierda esta De la tienda O sea Lo sigues teniendo El que lo sigues teniendo El circulito este Donde puedes meter Las cosas de la tienda Sí Sí Tengo Tengo ahí Para meter la mercancía Y todo eso Vale Pues en uno de los apartados Literalmente Uno de los apartados Pone Cambiar nombre ¿En serio? Sí Hostia Creo que es uno de los primeros Es que no sabía Cómo explicártelo Porque digo Cómo le explico Que hay un apartado En el circulito ¿Sabes? Sí, 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 sí En el circulito Como en el circulito En el circulito de la tienda Sí, claro Vender, comprar Que tú puedes poner cosas De la tienda Y al mismo tiempo La gente que lo ve Tal Ve La El catálogo Vale, vale, vale Vale Pues Es así en verdad Ahora nos encontramos Y si hace falta Te digo ¿Ves cómo he tomado la mía? Y atras Es que He preferido explicártelo así Un poco más rápido Porque digo Va a ser más cómodo Para los dos Y va a quedármelo raro Bien, anda A rolear A toy Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué somos raros? Me quieres dejar un segundo Me acabo de comer un siri Bueno, te Sí, bueno, sí Te la has comido tú Eso es verdad Estoy bien ¿Qué ha pasado? Y no, nada, nada Voy a verme el uniforme Hombre, a ver si os va Eso de empujaros Pegaros Oye, cada uno Guarda eso Uy, uy, uy Hola, me sube aquí Sí, sí, sí Sube, sube Bueno, sí puedo Ah, ah, puedo Vale Vale No puedo Bueno Puedo Es que la llego de celosa Acepta a Vi Cuando quiere No sé ¿Nos vamos a mover a otro lado? Fin, ven para acá Fin Voy Bueno, pues Vale, ¿cómo me subo? Me agarro la cola del caballo No pasa nada Ya te subo No, pero 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 no, hombre No Uy, 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 uy Bueno, pues Está todo bien Tranquilo No ha pasado nada Estamos bien Eso sí Me encanta Me encanta El cuerpo De la ley Creo que nunca los he visto Tan preocupados por el resto Del cuerpo de la ley La verdad Sí, sí, sí Eso hay que dárselo Y sí Era un cumplido Se preocupan mucho Por sus compañeros Era un cumplido A mí en su momento Casi me pegan un tiro Y creo que solamente Los dos aquí presentes Vale, chicos Vosotros dos Iros a patrullar Ahora a San Deniz Si San Deniz Veis Que está vacío El dragón Jade No tiene abierto Y demás Pasaros por road ¿Sí? De acuerdo Necesito que tenéis patrullado Esa zona Eh Eh Joder Os iba a decir algo Se me ha olvidado ¿Veis por tu culpa, Fin? Ha sido un día muy complicado De verdad, Henry No, no Si te creo Si te creo Ah Eh Que tienes que tener cuidado Eh Andan amenazando A los establecimientos Con dinamitas Y demás ¿Qué? Pero si Pero si mi establo Son cuatro maderos Eh Pues cuatro maderos Que pueden caerse Muy fácilmente Bueno Pues se reconstruye Está Si se me ha olvidado Si son Si son cuatro maderos El establo Ya Pero el problema Es que esperan Aquella gente En los establecimientos Ah bueno Ah bueno En eso no hay problema Si en mi establo Ahora mismo Por lo lejos que están Van a ir Para lo que van a ir Para la tienda Ya Pero ponte en situación De que ven que va vía Pues entonces Habrán Muchos calaveros Claro Igual ese día Me toca dejar la placa Pero bueno Eh Lo mismo Si le ponen Un dedo encima Al salón Bacardi Igual ese día Veis una parte mía Que no queréis ver Ese día No te preocupes Que yo te acompañaré Andame un segundo Andame un segundo Andame Voy a mandar a la patrulla A la pareja Eh No sé por qué Estamos tirando por aquí Si vamos a Valentem Pero Tal vez Tal vez hace tiempo Digo yo Ah bueno Bueno Vamos al caballo Mejor Es que vamos a ir Por el camino corto Y la carreta No puede ir Por el camino corto No o si No 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 Ya hice lo que Claro Es que voy a ir Por la secundaria Ya sabes Si no 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 Pero bueno Tengo ya mis armas Al final Si No las mías Mías Tuve que comprarlas Bueno Algo Algo salgo Si pero bueno Me ha ayudado la gente Estoy agradecido por ello Eh Buena ciudadanía Alguno menos normal Que el otro Pero Buena ciudadanía Me regalaron la escopeta Oh perfecto Bueno El hacha del leñador Vamos a darme la vuelta Para esperar a Que coordinación Como siempre Pues Te descubro Casi muero En un armadillo No ya Quisieron rematar Tal cual me estás diciendo Lo que pasa es que Vaya ratas y cobardas Que son Voy a tener que hacer una visita A los señoritos De donde viene No digas Buenas Buenas Ah voy a hacer una visita A nuestros amigos Que tal les va También no les llevo visitando ¿Sabes?